Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, está a un paso de hacer historia como la primera mujer y primera afroamericana de ascendencia india en ocupar la Casa Blanca. A pesar de esto, ha decidido no centrarse en su género ni en su raza, buscando así establecer una conexión con votantes independientes y republicanos moderados. A sus 60 años, su trayectoria ha estado marcada por las primeras veces. Fue la primera fiscal de distrito negra y la primera mujer en ejercer como fiscal general en California, la primera indio estadounidense en llegar al Senado y la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. A pesar de esos logros, Harris nunca ha utilizado su raza ni su género como ejes principales de sus campañas y tampoco lo está haciendo en esta ocasión. Harris prefiere que los hechos hablen por sí mismos. En lugar de enfatizar su condición de hija de inmigrantes de Jamaica y de la India, se proyecta como una líder capaz de unificar el país más allá de las diferencias raciales, siguiendo la estela de Barack Obama, quien evitó convertir la raza en el eje de su mensaje electoral. El terreno parece listo para un cambio histórico, pero está por verse si el 5 de noviembre, Harris será la encargada de romper la última barrera que aún separa a una mujer de la presidencia de los Estados Unidos.